En Telemundo, un nuevo episodio de El Gato Triste. La historia se complica mientras más miembros de la familia tratan de poner sus manos en el dinero. Tenemos que hacer algo para pararlo. Pero hay un secreto que nadie sabe. ¿Tienes lo que necesitas para acabar el trabajo? Claro. Una persona tiene el valor para ver a través del plan. Tengo mucho queso en mis pantalones. El jueves en Telemundo a las 7, 6 centro.